Este tema habla de no conformarse con un amor como que tóxico, básicamente, o sea, con alguien que tal vez ya no es bueno para ti en ese momento, no porque la persona sea mala o no, sino tal vez ya no es para ti. Entonces se trata como de justamente, de alguna manera creo que un tema que aborda es el amor propio, que es como de ya me cansé de esto, ya no lo quiero y mejor me voy y no pasa nada. O sea, como que de amor nadie se muere, no es el fin del mundo, sí va a doler, sí va a tardar en sanar tal vez, pero va a sanar eventualmente. Entonces tratamos de proyectar, es una colaboración, es mi primera colaboración, entonces también me tenía bien emocionada, es mi primer lanzamiento del año también. Entonces justamente esto quisimos proyectar tanto en la canción como en el video, Majito y yo, Majo o Roaro es la que la canta conmigo. Y tratamos de mostrar esta parte de que aunque alguien puede tener el corazón roto, siempre va a tener alguien que lo apoye, en este caso pues este compañerismo entre mujeres, esta amistad que teníamos Majo y yo, para de alguna manera apoyarte a que salgas adelante de una situación así. O sea, que puede sonar muy dramático o algo, pero a veces un corazón roto verdaderamente puede pesar. Entonces el mensaje es justamente esto, no te conformes, si mereces algo mejor, si sientes que mereces algo mejor y estás ofreciendo mucho de ti y no estás recibiendo lo mismo o nada a cambio, pues es mejor seguir tu camino y no pasa nada. O sea, el mundo no se va a acabar. Y bueno, sí lo definiría como una balada urbana porque no es urbano del todo, pero tampoco es una balada, lo que te decía, piano, cello y ya. O sea, sí es, sí entra dentro del género de baladas, creo yo, pero pues sí es como, te digo, ahorita ya hay demasiadas ramas. O sea, ya urbano son muchísimas cosas. Entonces justamente esta combinación de meterle de embousito, meterle como este sonido más urbano a una letra muy triste y en una base de piano al final, creo que fue un buen match. Sí estaba nerviosa de cómo lo podía recibir la gente, la verdad, pero creo que el resultado fue bueno. Y sí, a muchos que ya me escuchaban de antes, pues sí me han dicho como de que, oye, quedó bien padre, sacaste algo súper diferente, pero pues creo que sí sigue sonando a mí. Entonces, lo vi como un reto un poquito porque sí me daba mucho nervio que resultara en algo que no era como lo que yo estaba acostumbrada a hacer y que a la gente pudiera no gustarle como esa parte de mí, pero al final creo que lo recibieron bastante bien. A Majo la conozco porque trabajaba con este mismo productor, con Juan. Entonces, cuando yo le llevé a Juan mí esta canción, es como te decía, una que yo había escrito pero pura balada, y que le dije que quería algo diferente, sí le dije de que no sé con quién, o sea, no se me ocurre con quién, solamente... O sea, y para mí era difícil porque justamente no quería que perdiera esta parte de ser una canción triste, al final una canción de desamor que, te digo, de alguna manera tiene esta parte como de motivación, pero sí quería que no perdiera ese tinte así como oscuro que tenía. Y pensamos como... O sea, estábamos aventando varias opciones, pero era como de no, pero es que esta persona tal vez toca unos temas como más diferentes, o de que es que esta voz tal vez no es la ideal para esta canción justamente. Como que sí le dimos vueltas, y en eso me dice de que oye, Majo, y yo en ese momento dije de sí. O sea, ya ni siquiera lo pensé, ya no lo dudé. El proyecto de Majo es más urbano, pero su estilo es muy bueno, es muy fresco, es muy auténtica Majo, sin mencionar que se me hace talentosísima, o sea, como compositora y como intérprete. Tiene una voz impresionante, que además me gusta porque siento que sí contrasta mucho con la mía, pero no de una manera negativa, o sea, como que puedes escuchar la canción y puedes saber quién está cantando en cada parte porque son voces muy diferentes, pero hicieron como buen match. Entonces, cuando Juanmi me dijo de que oye, Majo, dije de sí, es cierto, o sea, porque no se me había ocurrido antes, si te digo, yo ya había escuchado su proyecto y me encantaba. Y te digo, al final como que, aunque urbano, tenía esta parte romanticona y así. Entonces, pues ya le dije a Juanmi, de que por favor, háblale, dile, cuéntale. Y ya habló con Juanmi, me la pasó, le mandamos la canción y yo creo que la escuchó luego, luego, porque a los cinco minutos me dijo de que sí, sí quiero. Entonces ya, pues así se dio y a partir de ahí, pues ya me acerqué mucho más a ella. El productor es Juan Bonhausk, es la primera canción que trabajé con él. Ya tenemos un par más en puerta, estamos como preparándolas, pero fue la primera que trabajé con él y la verdad a mí me encantó el resultado. Estuvo como, traíamos ahí un debate, él y yo, porque esta canción yo la compuse en piano. Era una balada súper oscura en piano y cuando llegué con él le dije de mira, tengo esta, quiero trabajar sobre esta, pero es como, quiero algo diferente a lo que ya saqué, sin desviarme de lo que yo estoy haciendo, que son baladas y pop, y sin perder como mi esencia, o sea, sin perder a Diana Fenocchio en el camino. Yo estaba nerviosa, porque lo anterior que yo había sacado, digamos que el público del que me había empezado a hacer poco a poco, pues al final me seguía justamente por esta parte de las baladas, de los temas que tocaba, tal vez de desamor, de, o sea, más popero. Entonces ya estaba yo nerviosa. Uno, porque te digo, yo no había sacado nada así, y dos, por la respuesta, o sea, tan referente, o sea, refiriéndome a mí, como que yo no había sacado nada así, entonces no sabía si lo estaba haciendo bien, y aparte de la gente que ya me escuchaba como lo iba a recibir, independientemente de que me escuchara nuevas personas y les pudiera gustar, sino los que ya traía, digamos, atrás. Por lo general sí hablo de cosas que yo he vivido, y de repente me agarro de historias que me cuentan mis amigos, mis primos, mi hermano, como cosas que veo, pero por lo general sí, o sea, son cosas personales porque me parece muy íntimo y me gusta muchísimo poder compartir esa parte de mí a través de esto, porque probablemente son cosas que no me podría contarle al mundo si no fueran una canción. Y entonces sí, digamos que para mí es catártico, es una forma de desahogarme, y pues sí, realmente todo lo que viene sí podría decirte que también es personal. El siguiente lanzamiento, el siguiente sencillo, sale el 28 de mayo, y tenemos programados un par más como para, con una separación como de un mes, mes y medio. El lanzamiento del EP está programado para octubre, y ya saldría como con el resto de las canciones que no vamos a lanzar como sencillos. Pero, pues sí, estamos justamente trabajándolo ahorita todavía. Ya tenemos así como, lo que dices, sabemos que tenemos seis canciones, ya sabemos más o menos con quiénes vamos a hacer las colaboraciones, porque va a haber más colaboraciones, y ya nada más estamos como justamente en pláticas para empezar a grabarlo, o sea, las canciones que faltan. Gracias por ver el video.